Hola, ¿cómo están estimados amigos? Espero que bien. Un saludo a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la hipertensión y de la pregunta que todos nos hacen. ¿De que si se puede curar la hipertensión? Bueno, eso lo responderemos aquí en el video. La hipertensión o presión arterial alta es bastante frecuente y no solo en adultos mayores. Debes controlar tu presión arterial para evitar las complicaciones de la hipertensión. Frecuentemente se oye a personas preocuparse por sufrir de hipertensión. En general, son personas adultas mayores. Sin embargo, los jóvenes e incluso los niños también pueden sufrir depresión arterial alta. Para ocuparse y no preocuparse, lo mejor es conocer qué alimentos y hábitos cotidianos se debe tener en cuenta para prevenir o tratar la hipertensión. Consecuencias de la hipertensión Cuando la presión arterial se mantiene mucho tiempo alta, hace que el corazón bombee con más fuerza y trabaje demasiado. Esto puede ocasionar serios problemas de salud, como ataque cardíaco, accidentes cerebrovascular, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Algunas de estas afecciones pueden ser mortales si no se controlan o no se tratan a tiempo. Causa de la hipertensión arterial Ciertos factores inciden en el aumento de la presión arterial. Algunos de ellos están estrechamente ligados con malos hábitos que se pueden modificar. Obesidad Consumo excesivo de alcohol Dieta alta en sodio Ingesta de medicamentos como anticonceptivos o antigripales Sedentarismo También pueden existir factores genéticos que originan hipertensión. De hecho, se considera que la hipertensión arterial resulta de la interacción entre factores genéticos y ambientales. Ahora sí, vamos a conocer la pregunta más importante y que está en el título del video. ¿Se cura la hipertensión? Ahora respondemos a su pregunta. 9 de cada 10 hipertensos tiene una forma de hipertensión que no podemos curar, pero prácticamente en todos los casos podemos controlarla bien. Lo que se requiere es hacer dieta, pobre en sal. ¿Me escucharon? Sí, les vuelvo a repetir, pobre en sal. Ejercicio y a veces tomar medicamentos. Además, pueden complementar estos remedios naturales a su dieta, aquí te los dejo. Más allá de la causa que la origina, ciertos remedios naturales y el cambio de hábitos pueden colaborar a luchar contra esa terrible presión arterial alta. Número 1. El aceite de oliva. El aceite de oliva tiene múltiples propiedades y entre ellas se encuentra contribuir con el buen funcionamiento del sistema circulatorio. Además, ayuda a disminuir los niveles de colesterol, malo, LDL. El aceite de oliva es una fuente natural de ácidos grasos monoinsaturados que favorecen a la salud. Número 2. El ajo. El ajo es un comúnmente conocido como el condimento contra la hipertensión. Algunas personas consumen un diente de ajo al día y esta medida sería suficiente. También puedes utilizar como condimento. Además, en el mercado se pueden comprar cápsulas en polvo de ajo para quienes no gustan de su sabor. Número 3. La avena. La avena es conocida por ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre. El aumento del colesterol influye directamente en el aumento de la presión arterial. La avena puede consumirse como desayuno. Si el caso de hipertensión de colesterol elevado es grave, se puede consumir de otra manera. Primero, se remoja la avena en hojuelas durante toda la noche. A la mañana siguiente, se cuela y se bebe el líquido. Como ya lo escucharon, se bebe el líquido, amigos. Número 4. La manzana. La piel de la manzana contiene flavonoides, al igual que el chocolate negro. Por esto, cuando se sufre de hipertensión, se recomienda consumirla sin pelar para aprovechar todas sus propiedades. La piel de la fruta constituye, en la mayoría de los casos, la fuente principal de vitaminas. Número 5. La piña. Las propiedades diuréticas de esta fruta hacen que sea una de las primeras opciones cuando se combate la hipertensión. La piña se puede consumir tanto en jugo como en rodajas. Siempre se recomienda no añadir azúcar, ya que el azúcar causa sobrepeso y ese es justamente uno de los factores que incide en la hipertensión. Ya lo escucharon amigos, nunca usar azúcar en la piña. Y para terminar, les voy a dejar una receta muy buena, la cual utilizo para mi mamá. Escuchen bien. Número 6. Licuado de perejil y limón. El perejil es un diurético poderoso. No debemos olvidar que la retención de líquidos puede elevar los niveles de presión arterial. Por eso, se recomienda esta bebida contra la hipertensión. También ayuda a eliminar el sodio a través de la orina. ¿Escucharon bien amigos? Sí, pues, como lo oyeron. También se puede eliminar el sodio a través de la orina, eh. Eso es muy interesante. Ingredientes. Un limón. Un vaso de agua. Dos cucharadas de perejil. 30 gramos. Preparación. Primero corta el limón, sin retirarle la cáscara. Y añádelo a la licuadora, junto con el vaso de agua y el perejil. Luego, procesa durante unos minutos. Finalmente, cuélalo y consúmelo en ayunas. Pueden usar este remedio por todo el año. Espero que a ustedes también les ayude en su salud. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado el video y les ayude de mucho para su salud. Bueno, no olviden de dejarnos un like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Se les agradece de corazón por su apoyo. Bueno, no olviden de compartir amigos el video, para que así más personas conozcan esto y no estén sufriendo tanto de la presión arterial. Bueno, con ustedes nos despedimos. Hasta el siguiente video. Bye. I thought he would float away like a ghost in the night. But it's too late. I conjured in heroes from the grave. Told me his name. Told me we could make a love that never could fade. I hold him close. I hold him close. I hold him close. He's cold. I hold him close. ¡Suscríbete al canal!